Colesterol, gracias chef. Eso, con la cucharita va señalando para que no nos pierdan. Colesterol, cero. ¿Sodio, chef? Cero. Cero. Carbohidratos totales, nueve. Pero ojo, son carbohidratos de buena fuente. Necesitamos esa energía, chicas. No vayan a vivir sin carbohidratos, por amor de Dios. Los carbohidratos alimentan nuestro cerebro. Bueno, fibra, dos gramos, dos gramos de fibra. Importante, ¿por qué, chef? Buena para el estómago. Bueno, azúcares totales, fíjense, ahí bajó la cantidad de azúcares totales. Son seis gramos. ¿Y proteína, chef? Proteína, tenemos un gramo. Menos de un gramo. Menos de un gramo, o sea que esto no nos va a ir nada mal. Recuerden que lo vegetal es muy raro que tenga cantidad de proteína, a no ser que sea alguna cuestión especial como soya. Bueno, vámonos entonces con los ingredientes para este batidito, que está rico y muy, muy sano. Y gracias a chef, que bien explicó la lección, ¿verdad? 100 puntos para el chef, la lección muy bien explicada. Gracias, chef. Bueno, batido de papaya y fresas, necesitamos tres bolsitas de té verde, Lipton de naranja y maracuyá, que está delicioso. Eso nos hacen seis gramos. Dos tazas de agua, que las tengo acá, agua caliente, ¿sí? Donde hemos dejado caer ya las bolsitas de té, que ya lo preparamos previamente. Eso equivale, bueno, ya no vi a cuánto equivale, ya ni miligramos. Dos rodajas de papaya, son 76 gramos. Media taza de fresas, eso nos equivale a 166 gramos. Una taza de jugo de naranja, eso son 200 ml, o 200 gramos. Entonces, la taza de té eran también 200 gramos. Bueno, primero les cuento que aquí nuestro querido amigo Marlon, él puso a desinfectar las fresas. Le agradezco mucho porque a mí me importa mucho esa limpieza. Sobre todo las fresas, se dice que siempre hay que limpiarlas y lavarlas muy bien. Voy a ponerlas en el vaso de la licuadora. ¿Qué nos aporta la fruta de nuestro batido? Tenemos fresas y tenemos papaya. Nos aportan fibra, que eso es bueno para la digestión. Y aparte, en especial, la papaya, que la tenemos por aquí. ¿Qué buena papaya nos trajiste, Chef Mario? Ah, ya viste, yo para eso me luzco. Adoro la papaya, me encanta. ¿Sabían ustedes que es de origen centroamericano la papaya? Por eso por ahí vinieron de visita a unos amigos de tierras lejanas y me decían, pero qué es esto, papaya no conocer. Y les encantó. Bueno, una buena papaya, sí, pero una papaya que es insípida, no es muy agradable para alguien que no está acostumbrado. La papaya con buena cantidad de papaina, que nos ayuda a la digestión. Además de la papaina, la papaya tiene un pH, es decir, es alcalino, una acidez alcalina, no es acida. Lo que nos ayuda, por ejemplo, cuando hay reflujo o hay también, tienen por ahí problemas de gastritis, la papaya, ¿no? Se recomienda. Voy a poner, entonces puse en el vaso de la licuadora las fresas, voy a poner el hielo. Voy a poner este hielo adicional, ¿por qué? Porque tengo el té un poco caliente todavía, pero ustedes si quieren dejan nada más refrescar. Otra idea que se sugiere, voy a agregar el té y se va a ir enfriando automáticamente por el hielo. Otra idea que se sugiere es que pueden poner a congelar las fresas. Previamente, un día antes, pueden poner a congelar la papaya y así ustedes ya tienen la fruta fría y eso les ayuda a enfriar, a tener siempre muy frescas sus bebidas. Bueno, vamos con las dos rodajas. Tengo que seguir las porciones porque Claudia, que es nuestra nutricionista, ella hizo el cálculo a partir de la cantidad de fruta que hemos propuesto para esta receta. Entonces, la cáscara no. ¿Y qué hace con las semillas de la papaya? Pues por ahí me habían dicho que también se consumen para lo de la gastritis, pero no estoy muy segura. ¿Cómo es? Fíjate que es muy fácil, agárralas, las lavas un poco, las lavas un poquito, las pones sobre un plato, las agarras al sol que se sequen. Y cuando tienes acidez o tienes un poco de gastritis o estás muy lleno, tómate dos semillas de papaya y me vas a contar. ¿Ves? Secreto del chef. Le agregamos jugo de naranja porque tiene buena cantidad de vitamina C, nos aporta, pero si ustedes tienen problema de acidez, pues se la pueden eliminar para que le baje un poquito ahí, pues, a la acidez. Vamos a ponerlo esto ya a licuar y qué rico nuestro batido tan saludable. Ya regresamos luego de la pausa. Para concluir, amigos, ahora vamos a platicar un poquito de los beneficios que ofrece este batido en nuestra sección Nutri y Delicias, aquí en la renovación de Secretos de Cocina. Bueno, miren, esta receta de papaya con fresas y naranja nos aporta interesantes nutrientes. Yo les platico, nos contribuyen a tener una buena salud. Por ejemplo, combate la acidez estomacal gracias a que la papaya tiene un pH alcalino, es decir, que no es ácido. La papaya también contiene papaína, que nos ayuda a la digestión. Otro beneficio importante de la papaya es su cantidad de fibra y de agua, los cuales nos ayudan a tener una buena digestión. Este batido compuesto de papaya y fresas también proporciona valiosa cantidad de vitamina C y A, las cuales nos ayudan también para mantener una piel suave, firme y luminosa. Y también contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar catarros y gripes. Bueno, también es conveniente tomarlo en el desayuno tempranito para aprovechar la acción revitalizante de todos sus ingredientes. Le vamos a poner un trocito de papaya, un trocito de fresa a la otra, que hicimos un como abanico para que la decoración se mire muy bonito. Bueno, se sabe que la vitamina C es un micronutriente un poco inestable al calor, a la luz, a la humedad. Por eso es bueno que cuando preparamos jugo de naranja sea recién exprimido, recién exprimidito y no lo tomamos inmediatamente para que contenga todos estos micronutrientes al 100%. Bueno, vamos a ver el repasando. Estuvo sencilla la receta. Para batido de papayas y fresas, ponemos a refrescar la infusión preparada de té Lipton, naranja y maracuyá y enfriamos. Colocamos en el vaso de la licuadora la infusión ya fría, las fresas, la papaya, el jugo de naranja y procesamos hasta deshacer la fruta. Colocamos el batido en copas y servimos con unas fresas como decoración.